Hola, ¿qué tal? Muy buenas y sean todos bienvenidos a este tiempo de deportes aquí en Wiju Televisión Isla Cristina. Hoy desde uno de nuestros estudios para contarles lo que fue el encuentro del pasado domingo entre la Isla Cristina y el Atlético Cruceño. Victoria por 1-0 para los chicos de Pepe Vázquez. Victoria gestaba un gol muy tempranero de Javi Acosta con un jugadón espectacular de Ángel Márquez y después tocó ponerse el mono de trabajo, tocó picar piedra. No fue un partido brillante de la Isla, pero sí se consiguieron los tres puntos. Este es el resumen con el gol y las mejores jugadas de la segunda victoria consecutiva de la Isla Cristina. Ha recuperado esa bola Iván Moreno. Iván Moreno puede desplegarse ahora con peligro. La va a entregar para Ángel Márquez. Ángel Márquez acostado en la banda puede sacar el centro y llevar el regate. Que bien Ángel Márquez. Se metió dentro, la puede dar atrás. Ahora sigue Ángel Marquez, la jugada individual... ¡Vaya jugada Ángel Marquez! ¡Gol! 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 ¡De Elisla Cristina! ¡Pero madre mía! ¡Vaya jugada que ha hecho Ángel Marquez! ¡Espectacular el extremo! Todos bien, Elisla Cristina que puede desplegar a la contra esa posición de Aranda, A ver qué dice en línea, a ver qué dice en línea, a ver qué dice en línea Pues dice que es correcta Allá va Aranda dentro del área, uno para uno, va Aranda El golpeo De Aranda, se marchó Fuera, ha dado un paso adelante el cruceño Y sin generar Grandes ocasiones de gol, pero sí que está empezando A merodear, ¿no? Por el área que defiende Chus Allá va ese balón para Colete, cuidado No la pudo Coger Ezequiel Juanca la da de cara ahí para Lid Recupera nuevamente el cruceño, la pelota para Cata Y peligro, allá va Cata Progresando, se va a meter dentro del área, sigue Cata Ahora intentó la vaselina A la segunda la pone, el balón dentro del área José David, a ver si despeja la defensa ¡Al remate! A cargo de José Mier Remate acrobático, buena parada De Chus Allá va el saque La jugada ensayada, Cata que aparece Cata que la pone La sacó bajo palos Iván Moreno La sacó bajo palos Iván Moreno Dos por lesión Dos por decisión técnica De Eloy Vaz Que también debuta hoy en el banquillo blanquinegro Ojo ese balón en velocidad para Víctor Ojo a Víctor Que va a ganar área Se va a plantar Víctor Mano a mano con Chus Lanzamiento, bien, 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 bien Chus Como si fuese un portero de balón mano Y la recupera David Pereira Aguanta David Pereira Sigue Pereira Al final tuvo que entrar Regar hacia Adolfo Adolfo, la presión de Iván Moreno El palo La presión de Iván Moreno Que jugada más rara La sacó al final Adolfo Con mucha suerte Porque la pelota vio en Iván Moreno Y acabó en el palo Javi Fernández Javi Fernández Otro balón colgado Ojo a esa pelota que pasó Llega ahí el remate Bueno, 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 bueno La ha tenido el final Ezequiel Y entre Chus y la defensa Han conjurado esa ocasión Al término del choque Estuvimos con los entrenadores Que son los que saben de esto Pulsamos primero la opinión de Eloy Vaz El técnico del Atlético Cruceño Que debutaba oficialmente En el banquillo del equipo de Villanueva De las Cruces Lo hizo con derrota Aunque su equipo Seguramente a los puntos Mereció algo más Con Eloy Vaz El técnico del Atlético Cruceño Que hoy ha pagado muy caro Vuestro mal arranque Porque ha sido un gol Y después ha tocado nadar Contra corriente Pero os habéis ahogado la orilla Sí, la verdad que Hay una ahogada ahí desafortunada El minuto 3 El futbolista Ha hecho una buena ahogada La apuesta trino Ha metido el gol La verdad que ahí en defensa Hemos estado un poco flojo Cuando tendríamos que ser Un poquito más contundente Y después a lo largo del partido Pues nos hemos ido metiendo Cada vez un poquito más Y creo que la hemos tenido Por lo menos el empate Hubiese sido más justo Que esta derrota Después habéis Sacado a la Isla Cristina Del partido Porque hoy no hemos visto La Isla Cristina Que toca la pelota La Isla Cristina Que crea en múltiples ocasiones Se ha jugado el ritmo Se ha jugado el ritmo que ha querido El cruceño Lo que pasa es que os ha faltado Apuntillar en el área Sí, nosotros le hemos leído bien En la fase de inicio De ellos y le hemos presionado arriba Le hemos metido un par de futbolistas Y arriba Entonces nos han sacado El balón cómodo Yo nunca Yo durante el año No los he visto jugar Pero me supongo que Cuando tienen más facilidades Para sacar balón Pues creará más Oculturas arriba Y la verdad que ahí Le hemos obligado un poquito más Y nos han sacado bien la jugada Y creo que ha sido la clave Para que ellos no En la fase de creación No hayan Ha sido tan resolutivo Como a lo mejor En otros partidos Y tú dices Hemos visto otra vez Eso en el área de Cristina En el área de Cristina De picar piedras ¿Qué le ha parecido a esta isla? Sí, bueno El equipo está bien trabajado Tiene la idea muy clara Y sí El fútbol es esto El fútbol hay que combinar El buen juego Con el contraataque Y si hay IBS Hay que ponerse El mono de trabajo El fútbol Y hay que hacerlo Turno ahora para nuestro míster Turno ahora para Pepe Vázquez El entrenador de la isla Cristina Que bueno También se acaba un poco de pecho Porque ya se sabe Que se encasilla mucho El isla Cristina Como un equipo de toque Como un equipo brillante Como un equipo Que juega al ataque Pero el domingo demostró Que si hace falta También puede ponerse Otro registro También puede ser un equipo Que defiende bien Que junta líneas Y que es competitivo En cualquier circunstancia Con Pepe Vázquez El técnico del isla Cristina Un isla Cristina Que ha ganado al cruceño Pero que no ha brillado hoy Quizás como otros partidos Hoy ha sido un partido Más de mono de trabajo Sí, hoy sabíamos Que el rival que teníamos En contra Era un rival Que le gusta El juego de contacto Que maneja Tiene jugadores Mucha calidad Y maneja muy bien Las contras Y los balones aéreos Y sabíamos Que el partido Se podía convertir en eso Hemos empezado bien Con buen dominio Del balón Llegando Pero a partir de 20 minutos Sí es verdad Que ellos Han empezado A hacer su juego Nos hemos sabido Contrarrestarlo Y bueno Hay que sacar lo positivo Que es un juego Que no es el nuestro Y creo que hemos estado Solventes En aspectos defensivos Y después Jugando a la contra Manejando otros registros Que normalmente No lo tenemos Partido en que se decía Antiguamente Que era para hombres Hoy se puede decir Partido para piernas fuertes Y en el que ha brillado Por ejemplo Este chaval Que cada día va más Y que nos tiene asombrados Juanca Sí, bueno Juanca Fulista que yo creo Que tiene un gran futuro Es juvenil todavía Se ha hecho Con un puesto En el once Y bueno Y al final Como lo dice Hoy era un partido Que no va a correr Con su juego Ni con el juego Del equipo Y bueno Se puede apostar En el trabajo Y ha hecho Un gran partido Y una vez más Una grandísima jugada De Ángel Márquez El gol era casi Lo más fácil Se lo dio hecho Es otro Isla Cristina Cuando también está Ángel Márquez Hombre Ángel es un futbolista Que tiene mucha profundidad Tiene velocidad También hay que contar De que con La plantilla Que hemos hecho este año Pues ahí se asocia Muy bien con Iván Que son amigos Desde pequeños Y han jugado siempre juntos Entonces Es un jugador Que cuando le dejan el espacio Y llega a fondo Es muy peligroso Y otra vez Aranda De esa posición De delantero En la que bueno Yo sostengo que Se pierde ahí un poco Aranda Pero si gana el equipo Sí Y bueno Y aparte que al final Son las circunstancias También que tenemos Al final No tenemos mucha variante Para poder trabajar Y bueno Aranda Aunque no brilla A la hora De tener contacto Con balón Si brilla Porque un futbolista Que es muy anárquico Pierde el sitio En acciones ofensivas Y despiste un poco A los centrales Hace un trabajo Que es muy feo Desde fuera Pero que sí crea Después muchos espacios A nuestro equipo Y bueno Es un futbolista Después que es diferente Y cuando la coge Pues hace Hacer cosas De eso De futbolistas diferentes Dos victorias consecutivas ¿Te permite otra vez Mirar arriba? Bueno Al final Sabemos Desde primera hora Tenemos claro Que nosotros La idea es quedar Lo mejor posible Y bueno Y eso Y seguir contando Cómo venir Es como Ya vamos haciendo Todas las semanas Y bueno Pues si nos vamos colocando ahí Y nos vamos posicionando ahí Pues creo que Es un extra de motivación Para cuando recupero Por los cinco futbolistas Que tenemos ahora mismo Con los que no podemos contar Además de esta victoria Del Isla Cristina Por 1-0 Frente al Cruceño Hubo más marcadores Espectacular Por ejemplo El partido de Ayamonte Canela 3-San Juan 6 Venga Vemos ya los resultados De la jornada Y cómo marcha la clasificación Con el Isla Cristina Que vuelve A puestos de playoff de ascenso Pues por hoy Esto ha sido todo Encantado de poder contarles Una nueva victoria Del Isla Cristina Que vuelve a mirar Hacia arriba En la clasificación Nosotros volveremos A estar Con el conjunto amarillo El próximo fin de semana Domingo 5 de la tarde Veas Isla Cristina Partido que también Podrán ver aquí Junto con su resumen En WIJU Televisión ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!